El tema, ciencia en los medios de comunicación, periodismo, atríticos, pseudociencia y divulgación. Yo ya entré en carro. Bien, entonces, ¿vieron? Primero unas imágenes. Entonces, les decía, fue durante la entrega de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos, conocidos como la entrega de los Oscars, ya son premios de la Academia, pero así les llaman popularmente los Oscars, donde sucedió algo, búsquenlo en internet y se puede en YouTube, debe estar en los videos de ese lío, para que vean exactamente qué y cómo sucedió. Les digo, este reportero del New York Daily News, Gersh Kutzmann, lo puso como el encabezado de su nota periodística. Warren Beatty completely to blame for Oscars love, but then again, he's just a dumb actor. Warren Beatty completamente culpable del error en los Oscars y muestra que es un tonto actor. Está también la nota del Daily Telegraph, británico, donde el encabezado para la misma, de la noticia sobre el mismo evento, pregunta al reportero, el encabezado es una pregunta, por parte del reportero, ¿quién le dio a Warren Beatty el sobre equivocado? Mismo suceso, dos encabezados diferentes. ¿Qué sucedió realmente cuando ganó La La Land sobre Luz de Luna? El premio se anunció como era para La La Land, y el error fue que el premio era realmente para Luz de Luna, para la mejor película. Y eso está recogido en la última imagen de esta secuencia, donde esto es en el, no recuerdo cuál es la nota, bueno, cuál es el medio, pero Warren Beatty explica cómo ellos, él y Faye Dunaway, que fue la que lee la tarjeta del premio, no la lee Warren Beatty, dice, explica cómo ellos incorrectamente anunciaron a La La Land como mejor película. De hecho, yo puse en Twitter la cita textual de la declaración de Beatty en el momento, puesta entre comillas, dice, yo abrí el sobre y dije, Emma Stone, La La Land. Ese es el porqué le tomó tanto tiempo a Faye Dunaway y a mencionarlo. En fin, véanlo para que vean exactamente qué sucedió. Finalmente, cómo es que eso se publicó de maneras diferentes. Es decir, misma nota en los medios de comunicación, mismo evento publicado en los medios de comunicación de dos maneras diferentes. ¿Cuál fue el hecho real? Sería una pregunta de tipo científico. La ciencia busca explicar los sucesos reales en la naturaleza, y eso sucedió en la naturaleza. Digo, los actores también son naturales. ¿Son orgánicos o inorgánicos? Y luego viene una fotografía que tomé de una nota de una entrevista que le hicieron al doctor Ochoa Bernal, director del Hospital Nacional Neuropático. Vieron luego ustedes algunos videos. Primero, una serie de videos. Fueron uno, dos, tres, cuatro, tal vez hasta cuatro. ¿Sobre qué? El primer video, ¿de qué trata? El primero. Mencionan un detector molecular. Detector molecular. Suena a ciencia, ¿no? Detecta moléculas. Las moléculas son las que forman la materia en el universo. Y lo estudia la química. Hay métodos químicos para identificar materia, moléculas, y hay métodos físicos. Dentro de los métodos físicos están los métodos eléctricos, métodos magnéticos, métodos electromagnéticos, métodos electroquímicos. Los electromagnéticos son las que usan el espectro electromagnético, la luz, la espectroscopía, la espectroscopometría. Son métodos físicos para detección de materia, de moléculas, de átomos. La nota, efectivamente, es una nota periodística en un noticiario de televisión nocturno, en el canal de las estrellas, sobre detectores moleculares, sobre un aparato que detecta moléculas, realmente. Ese aparato, ¿por qué es noticia? ¿Por qué? ¿Qué caso? ¿Qué trata la noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué tiene que ver el narcotráfico? ¿Con un detector molecular? ¿Quién lo compró? Ah, la Secretaría de Defensa Nacional compró detectores moleculares para... Para utilizarlos en... Bueno, en los retenes, donde avisa una nueva gente, ¿para qué? Detectar drogas. Si hay un detector molecular, para drogas. ¿Cómo funciona? Con una antena. Supuestamente, la antena se va guiando por el rastro. Funciona con una antena. ¿Y qué? ¿Cómo funciona? Eso es el instrumento, el... ¿Pero cómo funciona? ¿Cuál es el fenómeno físico o químico que explica el funcionamiento del aparato? ¿El detector molecular? ¿Lo menciona? No. En otro video dice que la inclinación de la mano... Ah, primero dice que la inclinación de la antena. Pero la antena se mueve y señala donde está la droga. ¿Por eso sí? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Estas cosas, las compró la Secretaría de la Ciencia Nacional, las compró la Secretaría de Marina, las compró el gobierno mexicano para las tareas relacionadas con la identificación de drogas. Las compró una empresa... Más de un modelo, más de una marca. Eso sucede en ciencia, hay microscopios Bauchan-Lohm, hay microscopios Carl Zeiss, hay espectrofotómetros Bauchan-Lohm, hay espectrofotómetros Carl Zeiss, hay espectrofotómetros de muchas marcas, hay microscopios de muchas marcas, hay muchas empresas en el mundo que hacen aparatos para ciencia, y funcionan con base en ciencia, en física y en química, etc. Estos, también, el gobierno mexicano compró varias marcas de varios fabricantes, todos se anunciaban como detectores moleculares, y los compró para la Secretaría de Marina, para la Secretaría de la Defensa, para la Policía Federal, algunos gobiernos de los estados también compraron de esos, para sus policías estatales. Los compró el gobierno de la Ciudad de México, siendo Marcel Ebrard, jefe de gobierno, y Miguel Ángel Mancera, el procurador de justicia del Distrito Federal todavía, para la Policía del Distrito Federal. Las compraban gobiernos panistas, las compraban... Bueno, bueno, de hecho, en ese periodo en el que se los compraron, eran presidentes de la República, miembros del PAN, Vicente Józ I y Felipe Cárdeno y Mancosa, en el segundo caso. Los compraron gobiernos panistas, PRD, diferentes del PRI, en diferentes estados. No importaba el partido político, los compraban para los policías. ¿Cómo funciona? ¿En el reportaje no lo dice? No. Nada, dice que se mueve la antena y apunta para... Es como si... Ah, sale el letrerito en la pantalla y dice que hay tal cosa. Podría ser una pantalla en lugar de una antena. Los vendedores establecieron un contrato con los gobiernos que se los compraban, en el cual establecía que no podían abrirlos porque estarían protegidos por una patente y se estaría violando el secreto industrial y el derecho de patente de la empresa que patentó a esos detectores de moribres. Los compró el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos, los gobiernos estatales, pero también los compraban gobiernos de otros países. Los compró el gobierno británico, los compró el gobierno de Singapur y de Filipinas. No sé si China, no estoy seguro. Los gobiernos compraron este gobierno de Irak, de Filipinas, de Afganistán, en diferentes países, en Kenia, en varios países de los cinco, cuatro continentes, porque en la Antártida no hay países. Cuando no hay territorios nacionales, aunque hay países investigando. Pero en los países donde no hay naciones, varias naciones nos compraron. En algunos de ellos, los soldados o policías los usaron, igual que en México. En algunos casos detectaban drogas, también decían que explosivos. En algunos casos donde supuestamente los habían usado para buscar explosivos y no encontraron, el aparato no encontró, el detector molecular no indicó la presencia de explosivos. Al entrar soldados o policías, eran víctimas de alguna explosión, o algún explosivo no detectado por el dispositivo. Eso me parece que fue en Filipinas, donde, no recuerdo que en Filipinas, sino que fue en Tailandia, uno de los tres países del sureste de Asia, donde el gobierno decidió revisar los aparatos a pesar del contrato. Los sometieron a las rayos X y hicieron ciertos añados. En el caso de México, eso no lo hizo el gobierno mexicano ni los gobiernos centrales. Sin embargo, en algún caso donde estuvo involucrado este tipo de aparatos, un juez ordenó que se probara la efectividad de dichas cosas. Y la prueba la hizo, la hicieron en la Academia Mexicana de Ciencias. Uno de los investigadores involucrados fue el doctor Luis Mochano, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca. Él y otro colega, se me olvidó su nombre, se me llama Elí, de la Universidad de Morelos, hicieron una prueba, estadística doble ciego. Prueba doble ciego. ¿Saben cómo funcionan esas pruebas? ¿Cómo se hacen? En términos de este experimento, están los soldados allá afuera. Tú llegas, pones 10 cajas y escondes droga en una de las cajas. Y te sales por otra puerta donde no te llegan los soldados. Para que ni siquiera puedan ver, ay, puso cara de que lo puso allá. O sea, los humanos no tienen ni idea de dónde está la sustancia. A detectar. Se realiza el mismo tipo de prueba, 10 veces. Cambiando o no de lugar la cosa. Los soldados son, sus resultados son verificados por otra persona que no vio dónde puso la sustancia. y se hace un análisis estadístico. Lo que se encontró en esta prueba es que era más fácil encontrar la sustancia en cada turno, en la caja, arrojando una moneda al aire, tal vez en un disparejo, y con el aparato. En otras palabras, no funciona. Esta fue la prueba en México. La prueba, los análisis a los que se sometió el aparato en otros lugares fue a rayos X. Y se mostró que el aparato era una caja vacía. Con una antenita que se mueve libremente en la parte superior. Que simplemente la persona al caminar y de manera inconsciente mover la mano hace que la antena se inclina así de un lado u otro. Y lo que sugiere es que cuando autoridades en diferentes lugares dijeron que su dentro de un molecular había encontrado drogas o extorsivos o cadáveres, dinero, porque supuestamente encontraba cualquier sustancia, ahora resulta que los cadáveres son sustancias, anunciaban solamente los resultados positivos. no anunciaban resultados negativos como falsos. Cuando se somete de manera controlada a pruebas estadísticas, se ve que no hay evidencia estadística de que funciona. Eso es usar la ciencia para verificar si es cierto o no. Era un engaño. ¿Qué es lo que dice el reportero en la nota, en el video que observaron? ¿Qué fue lo que dijo el reportero en ese primer reportaje? ¿En el primero? ¿En el primero? ¿Qué funcionaba? Y el presentador de noticias estelar de la televisión, que no cobraba rato, decía lo mismo. Luego, en la cadena de videos que observaron, viene un pequeño corto de la prueba que se hizo en instalaciones de la cadena de ciencias, allá por la carretera de la Cuernavaca, de ese experimento. Luego vieron una... No, sí. Luego vieron un... Este... ahí no lo puse. ¿O sí lo puse? ¿El testimonio en la... Cámara de Senadores? Ah, sí, aquí está. Ah, ese fue el segundo video. El segundo video fue una presentación que hizo Luis Muchampo antes de hacer las pruebas en la carrera mexicana de ciencias. Esa viene a la fecha incluso. ¿Fue el 13 de... ¿Septiembre? Algo así. ¿Sí ves la imagen? 13 de septiembre de 1913. ¿2013? ¿2013? No, Luis no es tan viejo. Además, yo también estuve ahí. Tampoco, soy tan viejo. Tampoco soy vampiro. No, fue en el 2013 cuando en una audiencia en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la República nos pidieron explicarle a los senadores ¿qué es esto? ¿Y en qué se supone que... Con base en qué se supone que funciona explicamos lo que decía el fabricante que hacía el aparato. Y les mostramos que esa supuesta explicación era una caída en esto. Ya definimos que la pseudociencia es el uso del lenguaje científico para afirmar palacias, mentiras. Hacía un manejo muy rebuscado de términos físicos y químicos para justificar que su cacharro funcionaba. Se demostró después estadísticamente que no es un chato. Aparentemente el gobierno mexicano dejó de comprarlos. Y los fabricantes que principalmente eran de dos modelos eran unos ciudadanos británicos actualmente están como menciona el siguiente video que es el mismo noticiario con el mismo presentador creo que otro reportero dos años después del primer reportaje. ¿Qué es lo que dice en ese reportaje? El señor presentador de la televisión. Así que es denuncia así en pantalla es una estafa. ¿Cómo se dejaron de engañar? Ese reportaje que salió en denunciar no existió. Las maravillas que había ese aparato no existen. ¿Cuál fue su actitud? Si uno compara los dos videos del mismo presentador totalmente el primer reportaje es totalmente hermítico. No se preguntan y no le preguntan al soldado que entrevistan cómo funciona con base en qué. Preguntan en qué funciona y dicen ah sí, se mueve la antenita y entonces dice que sí y le ponemos a programarlo. Pero nunca se da una explicación con base en ciencia de cómo funciona. El reportero nunca lo pregunta. Eso es tener una actitud acrítica. Simplemente reproduce lo que en este caso la Secretaría de Defensa anunciaba que hacía el supuesto dispositivo. Es un falso detector molecular. Ni siquiera se puede decir que hayan sido detectores moleculares o contrario. Son falsos detectores moleculares. No, no, no. Que eran detectores de gente que no sabe lo que está haciendo. No me atrevo a decirles tontos. Gente que no conoce lo que está haciendo. Tanto el que los compró tal vez una hipótesis como la tropa o el policía que tenía el aparato en la caja con antena en la mano. Ya hablamos la semana pasada de educación en ciencia. ¿Embranamos? Los soldados mexicanos, los policías mexicanos han pasado por las escuelas mexicanas. Actualmente les piden estudios de preparatoria para poder entrar a ser policías. y en el caso de la policía federal se les pide estudio de licenciatura. y sin embargo caen en este engaño. ¿Está funcionando? Si digamos el tema de la última sesión de clase con el de hoy ¿está funcionando la educación en ciencias en México? No. Está funcionando no todos pero un buen número de reporteros de gente metida en periodismo es egresada de escuelas universitarias de periodismo de diferentes instituciones. Han pasado por la preparatoria y por la secundaria donde llevaron cursos de física de química y biología aunque en la carrera de periodismo ya no hayan llevado cursos de ciencia. ¿Está funcionando la educación en ciencia para el caso de los periodistas? Tampoco. Vemos consecuencias de lo que revisamos la tercera pasada en un campo profesional que es el de los medios de comunicación. Quizá por eso caen en ese tipo de ¿cómo le llamamos? Trabajo periodístico acrítico. Por eso puse este subtítulo periodismo acrítico. Y quizá sea aplicable no solamente a las situaciones de seguridad noticias sobre seguridad en los países sobre policía acá sino también que los ligamos con esas dos notas sobre cine en un evento en otro país publicada la noticia en dos medios de comunicación. Por eso el país es diferente. El del New York Daily News ¿qué es lo que dice? No, el del New York Daily News dice que Warren Beatty se equivocó. Y el de la no viene el nombre del autor de la nota del Daily Telegraph de Londres que dice algo pasó. o sea vemos dos reproducciones diferentes de la noticia del evento por dos reporteros diferentes que lo leyeron distinta a la nota. ¿Cuál fue crítico y cuál fue acrítico? El del New York Daily News fue totalmente acrítico. Yo lo que veo en la pantalla simplemente lo reprodujo y digo el actor es un bobo. porque él se equivocó. El que hizo un análisis más completo del evento para escribir su noticia fue el del Daily Telegraph. Entonces vemos que para tener una actitud acrítica como periodista se requiere no necesariamente ver la ciencia pero sí entender lo que es el pensamiento científico. Entonces vemos que aún en los medios cabe la necesidad de tener cierta educación de tipo científico aunque no vaya a ser esa persona químico, físico, biólogo, etc. Bueno, ahora, ¿cómo se presentan las noticias en materia de ciencia? y luego viene entonces un siguiente video y ya salimos de este tema. Salimos del tema de los falsos detectores moleculares. Les digo, parece que finalmente volvieron a mi plan de poder comprarlos y parece que las policías ya no los usan. Parece. habría que averiguarlo. Habría que averiguarlo. Habría que hacer una revisión rápida de los diarios mexicanos de nuevo que se publican de manera electrónica en los noticiarios de radio y televisión si hay todavía menciones de esto o si es que esta labor que hizo la comunidad científica de avisar al gobierno a las autoridades diferentes al Congreso de la Unión que esas cosas son falsas quizá el gobierno lo tome en cuenta. De eso, de ese tipo de trabajos estaremos revisándolos más adelante. Bien, entonces ahorita por lo pronto pasamos a otro video. ¿Cuál fue el siguiente video después de este tema de los falsos detectores moleculares? ¿Cuál? El astrólogo. Astrólogo. Eso es el... Digo, a veces pienso ¿qué bueno que eso no sucediera en México? Es un programa de noticias que no fue en México, no sé a dónde haya sido, no sé quién es esa señorita o señor... Dama. Señora, para no errarle decían por ahí. Silvia Corzo de la televisión de algún país de habla hispana. Invita a un astrólogo. ¿De qué habló el astrólogo? ¿Para qué la titular de ese programa de televisión, medios de comunicación, invitó a ese astrólogo? ¿De qué iba a hablar? ¿Del zodiaco? ¿De qué iba a hablar? ¿De los premios Nobel? Pero los premios Nobel se otorgan en varias actividades humanas. Está el premio Nobel de la paz, está el premio Nobel de la literatura. ¿De cuál de los premios estaban hablando? Hay tres premios Nobel en ciencias. Uno es en medicina y fisiología, otro es en química y otro es en física. Hace poco, se entregan, en el mes de diciembre, se entregarán ya físicamente el rey de Noruega, le entrega la medalla y el cheque a los ganadores en una ceremonia en Oslo, como lo decimos de una vez. salvo el premio Nobel de la paz y se entrega ese en Suecia y los otros se entregan en Noruega. Hoy, como hacía un poco de fin de mañana, se viene muy Noruega. Coincidió. Hablan del premio Nobel en física que se va a entregar el premio este año, se entrega a importantes hallazgos en ciencia, en fisiología uno y en química otro y en física otro. ¿A qué a los investigadores se les entregó el premio Nobel en física? ¿Por qué hallazgos se les entrega? No fue por las asumbres gravitacionales. Por el hallazgo de la detección, la de Vegas detección, no molecular, sino detección de ondas gravitacionales predichas por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Publicada en 1916, que explica que el universo, el espacio se deforma por la materia que ocupa el espacio y eso genera lo que sentimos como fuerza de gravedad. Eso provoca que entonces al espacio estar curvado, al estar curvado por diferentes cuerpos se producen fenómenos así conturbatorios en el espacio. el espacio está curvado en forma de ondas provocadas por la gravedad. Se le llaman ondas gravitacionales. Fue una predicción hecha por Einstein. De alguna manera se probó a través de diferentes experimentos que esa teoría, esa hipótesis de Einstein era verídica, se aceptó por consenso de la comunidad de físicos y entonces se le llama teoría de la realidad general. Explica así es, así funciona el universo de acuerdo como explicó Einstein hace ya más de 100 años. Entonces, es una teoría y se verifica a través de observaciones, la observación y verificación de las predicciones de la hipótesis. Una de ellas es la existencia de ondas provocadas en el espacio-tiempo por las masas. Entonces, producen ondas gravitacionales, ese término. ¿Y quién lo explica en ese programa de televisión? Un astrólogo. Y no solamente el hecho de que sea astrólogo, a lo mejor el astrólogo sabe de astrofísica, yo no prejuicio. A lo mejor sabe de astrofísica ha leído los trabajos de Einstein y no se entiende perfectamente. ¿Cuál fue su explicación? Un rollo infecto. No lo puedo decir, o si lo puedo decir peor, pero hay nada más presentes. Y si hubiera niños, menos lo digo de lo que digo de una pendejada. O sea, eso ya no es acrítico. Ni pseudocientífico que la astrología es una pseudociencia. Eso ya no tiene nombre. Bueno. Luego vino otra nota de no solo en esos países secuestranadas, regresamos a México, otra televisora, ya nos televisa, que fue donde se hizo el reportaje acrítico sobre los falsos estudios moleculares y la falta de autocrítica. La ciencia la hacen los científicos, plantean hipótesis que cuando se verifican se transforman, son aceptadas como teorías. Lo aceptamos como teoría. Una idea aceptada porque ya encontramos la evidencia que la verifican. Es verdad. Pero a veces nos equivocamos. A veces la hipótesis no consigue suficientes evidencias, por lo tanto la propuesta fue falsa, errónea. Perdón, es lo que tiene que decir un científico cuando se le demuestra que esa hipótesis es falsa. Perdón, prometo que lo volveré a hacer porque voy a seguir haciendo investigación. Puede decir, perdón, no lo vuelvo a hacer, me voy a dedicar al arte. Ahí también te pueden indicar. Y más actualmente. Entonces, ¿Quién en el video? ¿Está acá? Sí, en el video está acá. quería yo nada más terminar cerrando ejemplos de científicos que se equivocaron. Aunque hayan sido protocientíficos. Copérnico, para hablar de la ciencia moderna, no hablemos de los griegos, no, no, Copérnico. Fundador de la, que cambia el modelo del universo de un universo geocéntrico, y más allá de día, fíjense, no hay mucha diferencia en decir el modelo geocéntrico del mundo, geocéntrico. G, E, O, céntrico. ¿Bien? E, G, O, las mismas letras. Es muy parecido. No solamente por las tres letras compartidas. Soy el centro del universo geocéntrico. Es muy egocéntrico. Bueno, es el modelo tolemáico, año 150 de nuestra era, herencia astrológico-matemática, astronómica, cultural, de los estudiosos de los cielos, matemáticos. ¿Bien? Es un modelo matemático que predice perfectamente, permite predecir con mucha precisión y santitud eventos celestes, eclipses de sol, eclipses del monar. Ya los asirios podían predecir eclipses con siglos o milenios de anticipación. Porque es un modelo matemático muy preciso, pero no tiene que ver con la realidad. Eso lo encuentra en mil... Lo publica, finalmente, aunque lo encuentra a principios del siglo XVI Copérnico, después de hacer una gran revisión de materiales. Nicolás Copérnico publica en 1543 sobre las revoluciones, donde propone que el universo, el mundo, hasta donde alcanzan a ver desde ese momento, es heliocéntrico. Es la tierra la que se mueve y no el sol. Pensábamos que era el sol el que se movía porque lo vemos sale por el este, sube y se mete por el oeste y luego le da la vuelta otra vez a la tierra y por eso vemos el día y la noche como la vemos. Es muy natural este. heliocéntrico pero es una ilusión. En realidad es la tierra la que se mueve y no el sol alrededor la tierra, la tierra alrededor del sol. Copérnico dice que con el sol en el centro, heliocéntrico, con el sol en el centro de una órbita circular. por la pena mi querido Nicolás Johannes Kepler en 1609 dice que es las órbitas son elípticas y el sol está no en el centro de la elipse sino en un foco que podríamos llamar un sistema helio focal no heliocéntrico y focal porque se refiere a elipsis el foco de la elipse sino en el centro de la elipse. Una elipse es como un círculo aplastado donde si si yo trazo el eje menor y el eje mayor encuentro bueno, aquí estaría el centro el foco hay uno aquí y el otro acá. El sol estaría en uno de los ojos. Por eso los planetas orbitan alrededor del sol hay psicopérnico no se equivocó pongámosle entonces una palomita y una estrellita en la frente a Copérnico por haber latinado a es la tierra la que se mueve y no el sol. Pero el sol no está en el centro está en uno de los focos de la elipse de la hormita planetaria. Punto. Entonces ¿Copérnico se equivocó? Sí. Efectivamente. Tuvo equivocaciones así como tuvo aciertos. Ya no lo pudo reconocer porque se murió a los dos meses de la publicación del libro y además la demostración del error se dio 50 años después 60 años después y ya me estaba con Pérnico para decir perdón. Pero actualmente si uno como científico está vivo y le demuestran al que se equivoca uno tiene que decir perdón me voy a volver a equivocar porque voy a seguir haciendo investigación. La ciencia es una tarea autocorrectiva y el científico debe ser capaz de autocorregirse. No siempre vemos nosotros nuestros cuerpos de errores. Para eso vamos a congresos simposios y diferentes eventos a los que vamos a publicar nuestros hallazgos para que nos tiren de jitomatazos las críticas las críticas no la crítica se contrasten los resultados y entonces lleguemos a consensos. A través de los consensos describimos los modelos científicos del mundo que pueden ser del cine pueden ser de verdaderos detectores moleculares o puede ser sobre la realidad de las ondas gravitacionales. ¿Qué es lo que dice? ¿La noticia sobre qué es? Medicina homeopática ya la hemos analizado. ¿Cómo es el reportaje? Totalmente artístico. Incluso entrevistan a alguien y dice si se basa en el principio de la teoría de los similares. Bueno, sí, yo conozco las farmacias de similares. No hay ningún sustento experimental ni químico basado en las paradigmas de la química y de la bioquímica que justifique la supuesta teoría de los semejantes, le llaman los similares semejantes. Los similares son las farmacias. Siguiente video. Estamos hablando ya de los científicos y ya no es tanto de los periodistas. Pero menciona el video dice percepción de los científicos y periodistas sobre ¿qué sería la divulgación de la ciencia? Por eso que la divulgación de la ciencia es llevar al vulgo, al público los hechos de la ciencia, los descubrimientos de la ciencia. De aquí al próximo viernes revisen yo les voy a compartir porque no me gusta en este caso reflexionar mucho ¿de qué manera Sallinos en México se hace esta actividad? Sobre todo con el contexto de los medios de comunicación. Las revistas por ejemplo son muy interesantes entonces ya salió una propuesta aquí en ese momento. ¿Entraría en la divulgación? La revista es muy interesante es una revista es un medio de comunicación impreso periódico entonces deben trabajar periodistas sería un periódico o una revista de divulgación de la ciencia así se fundó originalmente en España así se fundó en España hace ya un buen número de años no recuerdo cuántas décadas pero tiene varias décadas esta revista luego llegó a México actualmente es producida por editorial Televisa entonces ya lo continúo revísenla no prejuicien una forma de hacer divulgación de la ciencia es a través de medios impresos de comunicación no es la única ¿han visto alguna otra forma en la que ustedes sepan que se hace divulgación de la ciencia? ¿cómo se lleva conocimiento científico a la gente no en las escuelas? ¿cómo? documentales ¿en la televisión cómo crees el mundo de Bigman el mundo de Bigman ya era un programa de divulgación pero tuvo efectos educativos es más ya los productores tenían en mente habían conseguido que ese programa de divulgación lo planificaron originalmente como un programa de divulgación podía tener impactos educativos y entonces lo que hicieron fue todo el trabajo de preproducción tuvo asesoría por parte de educadores pedagogos etcétera es un proyecto completamente profesional de medios de comunicación para comunicación de la ciencia con ese concepto que se usa mucho en la educación de calidad educativa búsquenlo afortunadamente lo hay en youtube en reproducciones del mundo de big man y entonces les voy a compartir en este timeline una aparición reciente de big man en youtube Paul Saloon el actor que personificaba a big man actualmente sigue ocasionalmente presentándose como big man no es su principal trabajo profesional él además Paul Saloon no es científico nunca ha sido científico es actor es mimo y titiriteo eso es a lo que se ha dedicado y sobre todo originalmente en la década su carrera la inició como actor pero con un enfoque de tipo hacia la crítica política ahí en los Estados Unidos de ahí no sé cómo llegó a ser de debita tuvo creo que tres o cuatro temporadas el programa fue muy exitoso se exportó a varios países en México tuvo más éxito que en Estados Unidos a grado tal que se sigue transmitiendo en la televisión mexicana y a grado tal que hace dos años trajeron a big man y se quedó así sorprendido de su fama en México entonces y recientemente tuvo una aparición en un canal de youtube de un youtuber que se dedica a la divulgación de la ciencia más que de la tecnología más que de la espancia y ese es el que les voy a compartir luego bueno ciencia ¿cuál es la percepción que sale en este pequeño reportaje de los científicos y los periodistas sobre la divulgación de la ciencia? ¿qué dicen? ¿salud? no, no dicen ni achud ni salud ¿qué dicen? que consideran mala mala regular en la divulgación o sea le falta calidad a la divulgación de la ciencia en México ojo estos son percepción de científicos mexicanos y periodistas mexicanos sobre la divulgación de la ciencia y miren que hay proyectos hay proyectos muy importantes algo está sucediendo ¿bien? regresemos al cine último video último video ¿es posible usar el cine para hacer divulgación de ciencia o comunicación de la ciencia por medio de ¿qué? hablamos de medios y hablamos de noticiarios hablamos de divulgación hablamos de prensa mencionaste muy interesante empezamos hablando de cine regresemos al cine ¿es posible usar el cine para comunicar la ciencia tal vez en términos de divulgación? ¿cómo? ¿lo han visto? sí ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman a ese a esos temas de ciencia? ¿cómo? ¿podría haber películas de ciencia ciencia ciencia? ¿han visto alguna película de ciencia sobre ciencia? ¿un ejemplo puede ser la película de Interestelar que se basa en la teoría de la Relatividad? es que eso es ciencia pero con cosas que no son no sabemos que son reales de hecho algunas sabemos que no son reales o sea es ficción es una combinación entre hechos y falacias pero es una integración es una amalgama obviamente como obra de cinematográfica será mejor la producción la película mientras mejor se haga la combinación de ambos conceptos ¿hasta dónde es cierto? ¿hasta dónde es falso? ¿y qué tan armónico puede ser esa mezcla de falacias y y hechos sin que caigan en la pseudociencia? la pseudociencia es una pretensión de mezclar más bien de ocultar la falacia por medio de discurso científico pretendiendo que la falacia es una verdad eso es pseudociencia la ciencia ficción no es pseudociencia estos dos no son iguales son diferentes ¿bien? aunque haya un elemento de falacia en la ficción en el arte detrás de ese arte eso ya verá una libertad de acción a lo que es el cine de ciencia ficción podríamos hablar de cine de ciencia tal vez quizá debemos recordar regresar un poco a lo que es prensa como medios de divulgación de la ciencia y en la prensa no como noticias dice la prensa noticiosa como muy interesante no la prensa como obra literaria del género novela pero hay novela de ciencia ficción y hay novela histórica y hay biografías no necesariamente libros de texto de historia de la ciencia no biografías si ustedes vean una biografía mencionábamos las ondas gravitacionales previchas por Einstein si ustedes vean la biografía de Einstein están leyendo una obra literaria que describe un hecho real que es la vida de un personaje científico ¿cómo la escribe? para que la gente la conozca es divulgación es divulgación de la ciencia escribió una biografía de algún científico o quizá la historia de algún hecho científico hay un libro no es novela se titula Cazadores de Microbos es un libro de texto no es una narración de la historia de la microbiología y no es un libro de microbiología no es un libro de texto de microbiología es una obra de divulgación de la ciencia de la ciencia y hicieron yo la vi ya hace un buen rato no como película sino como miniserie para televisión a lo mejor por ahí está en algún canal de internet donde haya videos el problema es que luego los quitan por cuestiones de derechos búsquenlo a ver por ahí se aparece al menos cortos búsquenlo eso sería llevar al cine y estaríamos entonces hablando de cine no de ciencia ficción sino cine de ciencia cine de ciencia alguna película no necesariamente suele ser de corte histórico suele ser de corte histórico hubo una un órgano si le vimos un segmento en alguna de las secciones en alguna de las secciones previas de clase una película de tipo biográfica sobre Einstein y Arthur Stanley el descubridor de la el descubridor el primer hallazgo que probó la teoría general de la actividad de Einstein a través de un experimento durante una observación de un eclipse de sol Eddington no Stanley Eddington Stanley Eddington fue el que descubrió el primer hallazgo que apoyaba la teoría la hipótesis de la relatividad con el de Einstein la película de hecho se llama Einstein y Eddington hay otra que si hay varias películas sobre la vida y el viaje hay varias películas sobre el viaje del libro de Darwin y hay películas biográficas de Darwin también hubo por ahí una película también de tipo histórico basada en la narración como medio autobiografía por James Watson del descubrimiento de la doble hélice esa la produjo en Gran Bretaña y se titula la doble hélice entonces si es usar los medios de comunicación para divulgar ciencia y otra es el cine de ciencia ficción y el video que vieron el último fue un video de un corto una no es una entrevista aunque parece o un discurso de Neil Tyson Neil deGrasse Tyson sobre cuál película Gravity de Cuarón y qué es lo que menciona qué es lo que dice ahí Tyson de la película Gravity la tensión del lago la tensión está Sandra Bullock ya en la nave china creo y llora y la lágrima se va lo que se ha visto ya desde hace rato porque han hecho experimentos los astronautas cuando estaban en órbita con agua han hecho muchos experimentos con agua es que el agua al verse no sujeta a la fuerza de gravedad el agua se mantiene unida y difícilmente se desprende de cualquier superficie se adhiere y cómo se llama ese fenómeno de adhesión del agua incluso se adhiere a ella misma ¿cuál? lo menciona ahí tiene la tensión superficial es una fuerza de tensión es el opuesto a la presión es una fuerza de cohesión que evita que las partículas de agua se espaguen unas de otras y cuando se encuentra con una superficie con la que sea afín una superficie hidrofílica se adhiere y para quitarla está en Chile y cae en la piel humana ¿eh? además de grasa porque si no entonces ahí no habría adherencia es hidrofóbica son hidrofóbicas hay grasas anfipáticas pero en este caso si estábamos hablando de grasas hidrofóbicas el agua no se adheriría pero ¿qué más hay en la piel? háganle así está saladito hoy no tanto porque no hace calor pero cuando hace calor sudamos ¿por qué sabemos salado? porque hay ¿sabes? hay cloruro de sodio y este como es muy hidroscópico muy hidroscópico muy hidrofínico muy afín al agua entonces el agua se adhiere y no se desprende no se desprende se queda pegado en la piel y se reparte por toda la piel hay varios videos al respecto hay uno de Chris Hadfield astronauta canadiense sobre la búsquenlo es Chris Hadfield y búsquenlo como lágrimas tears in space las lágrimas en el espacio ahí si le den la torre a Cuadón ni modo ahí se se la película ahí muestra que está pero además Tyson dice algo dice y además ¿qué tiene que hacer Sandra Bullock que en la película es una doctora una doctora en medicina un médico arreglando el telescopio espacial que es cuando llega los pedazos de allá de lo que pasó y Tyson dice no mandamos un médico a que repare el telescopio espacial es como si queremos contratar un mecánico para que nos hagan la cirugía bueno yo eso no lo haría pero mandar un médico a arreglar el telescopio espacial hay una imagen publicada vean al final del TL de la línea del tiempo de los comentarios dice el astronauta doctor bueno o Sandlin también es doctor doctora en astrofísica por cierto este es el doctor Stoney Musgrave durante la primera misión al telescopio espacial Hubble que cuando lo lanzaron se dio cuenta que tenía un defecto había que arreglarlo había que repararlo y Stoney Musgrave fue uno de los astronautas de la NASA que reparo el Hubble googleen ahí está la foto de Stoney Musgrave durante esa misión en 1993 googleen Stoney Musgrave astronaut rápidamente quien es todavía vive ya está grande de edad quien es Stoney Musgrave pueden copiar el nombre de la Musgrave no no ya lo encontramos Story Musgrave Musgrave MD MD si le dicen en su biografía lo van a encontrar MD porque es MD ¿eh? medical doctor uno de los primeros astronautas que reparó el telescopio espacial era un niño doctor Tyson estaba usted equivocado ¿no? 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 Gracias.